El dengue está en una situación favorable, así lo afirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví. Sostuvo que debido a las medidas integrales que la institución brinda, los casos tienen una tendencia a la baja. Ya ha habido un descenso de la cantidad de casos sospechosos. También hemos tenido una disminución de todas estas complicaciones que pudieran tener los ingresos hospitalarios, la fumigación térmica pesada, la fumigación en el territorio en cada uno de los hogares, la destrucción de Creador de San Cuba está teniendo un resultado favorable. El ministro también señaló que en este año no se han reportado muertes a causa del dengue. No tenemos letalidades a causa del dengue, eso es importante recalcarlo a este momento en el año, a pesar que en un inicio hubieran muchos casos sospechosos, no confirmados, sospechosos, no hay en este momento letalidades. El titular también se refirió a los casos de enfermedades como la diarrea aguda. Según el ministro, habitualmente estas enfermedades incrementan durante el periodo de vacación, aunque la situación en este momento estaría bajo control. Las diarreas también se encuentran al descenso, estamos en una zona, en el caso particular de las diarreas, mucho mejor. Ya estamos en una zona de éxito, en una zona de seguridad. También aseguró que el personal de salud estará verificando el manejo de alimentos en distintos puntos del país y recomendó a la población que siempre tenga en cuenta las medidas de seguridad para esta temporada, como el lavado de manos o el uso de alcohol gel. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.